Los capitaleños quieren continuar. Bueno, el Colegio Médico Dominicano ratificó su llamado a paro para los próximos días jueves y viernes de esta semana, luego de haber anunciado que va a agudizar su lucha contra las aires. En una rueda de prensa realizada en el día de hoy, el presidente del gremio, Senen Cava, afirmó que la salud no solo debe quedarse en el ámbito de los médicos, no solo ahí, eso dice. Por una nueva seguridad social, incluyente, basada en derechos, tiene que ser parte también de la lucha de este pueblo, que estoicamente soportó que le cerraran 56 hospitales y que estoicamente está viendo cómo los poderosos de este país, a costilla de la salud de la gente, enriquecen su bolsillo, a costilla de los pacientes crónicos, de los vulnerables, no han sido capaces de tocar desde el 2007 un nuevo procedimiento ni un nuevo medicamento, porque en la lógica de ello, 8 mil pesos, los miserables 8 mil pesos es mucho dinero si eso va para el pueblo. De manera que hoy iniciamos, profundizamos, escalamos este plan de lucha, pero a diferencia de otro, hoy contamos con colegios de la salud de hermanos, como el colegio de odontólogos, el colegio de psicólogos, y las enfermeras, y sobre todo, y más que todo, con la sociedad de hoy. Gracias. Gracias.